Yo Soy tan solo arena que hay en el camino por el que pasas Tú Eres la tormenta que nubla mis ojos y no veo nada Yo Soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú Maldita tormenta que nubla mis ojos y no me llevas Si ya nada quieres conmigo Ay tormenta suéltame ya Me tiene los ojos nublados Mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo Ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo Pero pronto te acabarás Música Eres la tormenta que nubla mis ojos y no veo nada Yo Soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú Maldita tormenta que nubla mis ojos y no veo nada Si ya nada quieres conmigo Ay tormenta suéltame ya Me tiene los ojos nublados Mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo Ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo Pero pronto te acabarás Música Si ya nada quieres conmigo Ay tormenta suéltame ya Me tiene los ojos nublados Mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo Ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo Pero pronto te acabarás Música 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 Música